Ese día fue, creo que de las veces que yo dije, no teníamos oportunidad. Desde que salimos de la cancha estábamos perdiendo. Voy a tapar la final y yo me entero de esto, no me parece correcto, ¿no? Como se dice, me sentí traicionado, ¿me entiendes? Empezaron con el tema de los recortes de sueldos sin avisar, etcétera, etcétera. Que hasta ahora no me pagaron, me acuerdo que me sacaron plata y no me dijeron nada. Y claro, yo nunca di el visto bueno porque justo falleció mi avance. Siempre estaba entre convocado, no convocable. O sea, siempre estuve el tuve hasta que llegó Marcarián, pues que al final tapé un par de partidos y después me borró. Hasta ahora no sé por qué, pero... La bicoteca, la puerta del hotel. ¿Y quién se había escapado ya? Ya se había escapado de esa, ya se había ido, ya. Y llegó al vuelo. Y llegó al vuelo. Escúchame, llegué al hotel y dije, no va a pasar nada. Y me acuerdo que el nero se me vino encima. ¿Otra vez? Se me vino encima, claro. Y me acuerdo que bajamos a la comida y Andrés estaba así. Y ya no quería mirar, ¿no? Y Alfredo lo vacilaba. ¡Oh, Andrés! ¡Andrés! ¿Por qué no habla? La fe es lo más lindo de la vida.